Impresionante, enojado diciendo también que el sionismo es la ideología más nazi que él ha visto en su vida, es una cosa extraordinaria realmente plantear lo que plantea el sionismo, que lo hemos comentado varias veces aquí, sencillamente que el pueblo judío tiene derecho a tener un estado en el lugar donde se fundó el primer estado judío. Es algo tan sencillo como eso, sin ningún tipo de alusión a la idea de quitarle ni territorio ni estado a nadie, cosa que sí hace Hadwe, porque lo que cree Hadwe como todas las ideologías pro palestinas más radicalizadas, extremas y neonazis, como por ejemplo la que pregona Hamas, es que el pueblo judío tiene que desaparecer. Que todo lo que hoy es Israel y los territorios que la ONU le ha asignado a Palestina deben ser absolutamente palestinos y que los judíos deben dejar de existir. Eso es en definitiva lo que está sosteniendo Hadwe diciendo que son nazis los sionistas por sencillamente plantear que el pueblo judío tiene derecho a tener un estado. Bueno, obviamente las repercusiones no han tardado en llegar y un poco de eso estaremos hablando con Ariela Agosin, que es abogada y presidenta de la Comunidad Judía de Chile. Ariela, ¿cómo le va? Los saludo aquí Darío Misraji. Hola Darío, muy bien, muchas gracias. Bueno. Dentro de lo que se puede con la situación. Lógico, 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 entiendo absolutamente. A ver, ¿cómo interpreta que en el contexto, parte particular, en el que se está dando después del terrible ataque que sufrió Israel hace 88 días, aparezca un alcalde con la responsabilidad que se supone diciendo esto? Mira, lo primero es que la verdad es que nada que diga Daniel Hadwe o Pablo Jofré, que es el que escribió ese terrible libro también que están presentando en el momento, nos impresiona. Nosotros sabemos que son sumamente antisemita o judeofobos, porque entre medio también han intentado que no se puede usar la palabra antisemita porque resulta que los árabes también son semitas, pero eso no quita el flagelo, entonces es una ridiculez, la verdad. Pero ellos son tremendamente judeofobos, antisemitas, como quieras llamarlo, y no nos impresiona, tampoco nos impresiona que, por ejemplo, Pablo Jofré lucra hace muchísimos años con la causa palestina y que es el leitmotiv de Hadwe, cuando muchos judíos de izquierda, precisamente, contra los que está hablando en esta presentación, luchaban contra la dictadura militar e incluso eran torturados y algunos perdieron la vida, por supuesto. Él ya estaba en las universidades paseándose con la causa palestina, digamos, él formó todo ese movimiento activista y extremista y yo lo vi, lo vi con mis propios ojos en esa época. Así que a mí no me impresiona. Ahora, lo que sí me parece muy grave, muy grave, es lo que habla como concepto del judío, porque denota primero su terrible odio a los judíos, con lo que se le cae su discurso de yo no tengo nada en contra de los judíos, que de todas maneras nunca ha sido un discurso muy asertivo, porque después agrega, pero sí en contra de los sionistas, y como tú estabas diciendo recién, el sionismo no es sino el creer en un derecho del pueblo judío a autodeterminarse en su tierra ancestral. Lo que sí es incompatible es ser, digamos, un defensor de la causa palestina y de declararse en contra del sionismo, porque o crees en la autodeterminación de los pueblos o no crees. Pero bueno, entonces demuestra su terrible odio hacia los judíos, pero también denota una ignorancia enorme respecto de lo que es ser judío, respecto de la Torá y respecto del concepto también de pueblo elegido. Porque por un lado ser judío es mucho más que religión y Torá, que es donde aparece hace miles de años eso del pueblo elegido, va mucho más allá, hay historia, tradiciones, es algo que excede con creces a la religión. Y por otro lado, el concepto de pueblo elegido también tiene una ignorancia enorme, porque tiene que ver con una obligación de hacer el bien por el resto del mundo, con una obligación de, de alguna manera, impulsar cosas positivas, de hacer tikkun olam, ¿cierto?, de tratar de arreglar de alguna manera el mundo en lo que nos es posible, y no con un concepto supremacista, como dice él, o privilegiado, lo que es horrible. Yo le invitaría, derechamente, a estudiar un poco de judaísmo, filosofía judía y Torá, y creo que sus concepciones cambiarían. Difícil a estas alturas de su vida, pero él, la verdad, siempre ha tenido estas posturas extremistas en todo, y siempre ha tenido un odio tremendo. Lo que pasa es que, en este momento, llega, como tú dices, en un momento muy delicado, la emprende en contra de sus correligionarios de izquierda, donde hay muchos judíos, entonces, claro, golpeo fuerte. Pero, además, ese concepto de supremacía, que es horrible, porque, al final, lo que hace es compararse al judío con ser nazi. Entonces, es realmente pavorosa, por decirlo menos, en un momento en que, además, crece mucho el antisemitismo, en la que, en Chile, no es fácil ser judío hoy. Y, bueno, duele, molesta, y, como te digo, dan ganas de hacerle una invitación a estudiar un poco más de judaísmo, de filosofía, de Torá, incluso, etcétera. Claro, porque hay algo, hay un recurso al que apela Hadue, que es muy habitual entre los antisemitas, que, sobre todo, a menos que seas directamente Irán, donde hay un negacionismo explícito del holocausto, sin negar expresamente el holocausto, emparentan al judío con el nazi, y, entonces, terminan diciendo esto, bueno, en definitiva, la idea de la superioridad de la raza aria que progonaba el nazismo no es muy diferente de la idea del pueblo elegido del judaísmo, que, verdaderamente, no podrían ser dos ideas más diferentes. Digo, pero en el límite no hay hasta cierta idea de terminar negando hasta el holocausto en algún punto, porque, en definitiva, cuando el odio que se expresa llega a esos niveles y la tergiversación de la historia llega a esos niveles. Mirá, hace algo peor que negar el holocausto. Lo que hace es legitimarlo. Porque, de alguna manera, cuando tú pones al victimario al nivel de la víctima, lo que hace es decir casi estaría en lo que sucedió. Entonces, es realmente, yo te digo, pavoroso. Va más allá del negacionismo. Es, directamente, una justificación del holocausto. Pero, lo dice el centro Simón Bicenthala, yo creo que lo que hay que sacar como positivo, yo tengo la deformación de tratar de ver el vaso medio lleno y buscar qué es lo que tenemos que aprender de esto. Y creo, por un lado, que deja muy en evidencia cuál es su realidad, que, en realidad, el tipo es antisemita. O sea, su cantarata de no tengo nada en contra de los judíos es mentira. Y, por otro lado, nos recuerda, y trato con esto de mandar un mensaje que ojalá llegue a nuestras autoridades y a nuestros legisladores, es que el discurso de odio en Chile ha llegado a niveles insospechados. O sea, si dejamos que siga prosperando este tipo de discursos, no nos vamos a dar cuenta cuando ya ser judío en Chile va a ser imposible. Necesitamos legislación, regulación. Acá es muy pobre la regulación en materia de discriminación, de discurso, de odio, etcétera, en cualquiera de esos ámbitos. Y nos ha sido muy difícil luchar legalmente en contra de discursos como este o libros como el que se está ahí promocionando de Pablo Jofré, que es un desquiciado. O sea, ese hombre habla y tú dices, Dios mío, no puedo creer que haya alguien hablando así en público. Y ahora saca un libro. Entonces no tenemos forma legal que sea eficiente y efectiva. Hay formas legales, por supuesto, pero no son tan eficientes como una norma clara. ¿Qué es lo que han visto en Chile en términos de persecución o de ataques de tipo antisemita desde el 7 de octubre a esta parte? Bueno, tenemos ya cuatro sinagogas vandalizadas, un par de Januquiot, menoradas que hay puestas en algunos lugares de Chile, en otras ciudades que no son Santiago. Y de hecho la última sinagoga en vandalizarse fue la más antigua, que ha cumplido un rol muy importante, porque también hace labor social en el lugar en el que está y no solo con judíos, por supuesto. Hemos visto ataques también en la calle a personas que están vestidas de manera tradicional, que son más religiosas. Hemos visto ataques en las redes impresionantes y la verdad es que es muy difícil. Ha sido un desafío muy grande estar por lo menos en mi rol, que es como presidenta de la comunidad judía, en momentos en que prolifera este discurso horrible. Y claro, la guerra es una oportunidad siempre para las odiosidades, para los extremismos. Entonces hemos visto su representación en todo, desde el discurso, las redes, vandalizaciones, agresiones, complejo, amenazas también muy claras a personas de nuestra comunidad y también a instituciones. Ariela, obviamente Jadwe no es del mismo partido que Gabriel Boric, pero sí formaron una alianza que de hecho, como contaba al comienzo, va a internas en la previa a lo que fue la elección presidencial que terminó consagrando a Boric. El propio presidente ha tenido declaraciones en su historial bastante reprochables respecto del conflicto israelí, de suposiciones hacia el judaísmo, pero ¿no sería necesaria aquí una voz más clara del gobierno condenando este tipo de declaraciones? Sí, sería necesaria una declaración real, seria y directa de parte de Gabriel Boric señalando que se opone a cualquier tipo de antisemitismo y especialmente a estas palabras de Daniel Jau, que va a tratar de minimizarlas. Te lo advierto desde ahora, que hoy durante el día algo va a sacar tratando de minimizar lo que dijo, que es una barbarie. Y sería muy bueno que el presidente y el gobierno se refiriera, tampoco se refirieron a la vandalización de las sinagogas, de las que te menciono, y es doloroso y es importante que se mande un mensaje claro del gobierno respecto de eso. Nosotros tenemos muy claro su posición respecto del conflicto palestino-israelí, pero obviamente tiene una obligación de proteger a los chilenos y este tipo de cosas lo que hace en definitiva es dejarnos a nosotros en una desprotección enorme y hemos tenido de hecho que subir los niveles de seguridad por esa razón. Entonces sería muy bueno y muy importante que él tuviera un mensaje claro al respecto. Ariel, le hago una última pregunta. Chile tiene una comunidad palestina importante, de las más importantes que hay en América Latina. ¿Cómo ha sido históricamente y sobre todo desde el 7 de octubre esa convivencia con la comunidad judía allí? Mira, efectivamente es una comunidad palestina muy importante e influyente. así como lo es la judía y por lo tanto la convivencia entre ambas comunidades es fundamental para la convivencia también en el país. O sea, nosotros en este minuto estamos con mucha violencia desde el punto de vista delictual y por lo tanto agregarle una violencia que viene desde otras latitudes es un despropósito absoluto. La relación histórica era muy buena porque ambas comunidades en su gran mayoría porque judíos hay desde el año 1500 pero en su gran mayoría vienen del 1900 tanto judíos como que venían más que nada de la Europa Oriental ¿cierto? Y árabes o palestinos que venían escapando del Imperio Turco Tormano y por lo tanto en esa época ambas comunidades eran inmigrantes tenían costumbres más o menos parecidas se dedicaban a negocios parecidos y por lo tanto hay grandes amistades que se han formado en el tiempo matrimonios, de todo incluso negocios muchos, etc. El último tiempo sí por este extremismo que se ha ido apoderando un poco de las cúpulas de la comunidad palestina ha sido muy conflictivo ha sido difícil y desde el 7 de octubre no han habido enfrentamientos directos pero hay una relación compleja no hemos tenido digamos un puente de diálogo fluido y nosotros estamos muy claros en que no queremos en ningún caso importar el conflicto para acá y esperamos que ellos también. Ariela, le agradecemos muchísimo por este tiempo con The News y bueno, esperemos que termine imponiéndose un repudio generalizado a este tipo de expresiones. Gracias. Eso esperamos. Ha sido muy doloroso para la gente de izquierda también judía así que eso esperamos. Un abrazo grande Darío y gracias a ustedes por el interés en el tema. Adiós.